Música Comunicación Social es el quinto programa de la Universidad Católica Luis Amigo que recibe acreditación en alta calidad un logro obtenido con mucho esfuerzo y grandes resultados La acreditación del programa de comunicación social es todo un proceso que iniciamos en el año de 2004 a partir de ahí ha ido creciendo el programa, ha ido creciendo la facultad pero para cumplir con los estándares que exige el Ministerio y en particular el Consejo Nacional de Acreditación entonces se centra en una serie de detalles y de factores que son necesarios cumplir entre ellos está pues todo el tema de la docencia, con la calidad de los docentes, la cantidad de particularidades que ella tiene también el tema de la investigación con su grupo de investigación, con los docentes, con los estudiantes, con la formación investigativa el tema de extensión y proyección social que para nosotros ha sido muy importante pero también otros aspectos fundamentales como tienen que ver con la administración misma del programa y de la facultad el tema relacionado con la cooperación nacional e internacional así como el bienestar universitario y por supuesto y lo esencial que es la calidad de los estudiantes que cada día obtienen una mayor formación con un currículo ágil, flexible y que responde a una cantidad de necesidades que se requieren para una formación integral todo este proceso con sus respectivas autovaluaciones dieron como resultado una visita de pares que valoraron altamente la calidad del programa entonces los estudiantes alcanzan un nuevo nivel, un nuevo nivel en su propia formación que es la que hemos venido construyendo pero también unas amplias posibilidades de intercambio, de investigación, de superación, de participación, de profesionalismo, de formación integral, de formación humanista y todo ello pues obviamente redondará en el mercado con amplias posibilidades no solamente a nivel en el ámbito nacional sino en el ámbito internacional ¿Qué significa la certificación de calidad para el programa de comunicación social? En el sector de las prácticas significa ser más competitivos en convenios internacionales, convenios con el sector público, con el sector oficial y por qué no internacionales, ser más de calidad El Ministerio de Educación resaltó el gran sentido de pertenencia entre profesores, estudiantes y graduados además la calidad de los docentes, la integralidad de la malla curricular y los avances en investigación Felicitaciones Lo que significa es que nuestra gestión, que nuestros procesos tenían alta calidad o establecían indicadores muy altos pero no lo habíamos identificado Yo creo que a hoy podemos identificar que el programa, los profesores, los estudiantes y la comunidad académica siente que puede hacer las cosas bajo marcos de alta calidad nacional o de alta calidad internacional y es allá hacia donde nos debemos dirigir ahora con la acreditación de alta calidad Lo que se nos viene entonces es la apuesta hacia la internacionalización hacia alianzas con universidades externas o con empresas por fuera del país pero también la adecuación de todos nuestros procesos a procesos de investigación, digámoslo, un poco más rigurosos Bueno, para mí pertenecer a un programa acreditado, en este caso el programa de comunicación social me genera principalmente orgullo y mucha alegría, obviamente ¿Por qué? Porque eso nos abre muchas puertas a nivel laboral en el momento de que nos vayamos a graduar y porque finalmente no vamos a ser reconocidos solamente nacional, sino también internacionalmente En este caso es un paso muy grande que da la Universidad Católica Luis Amigo Para mí ser estudiante de un programa acreditado es un estímulo y una responsabilidad para seguir brindando el mejor desempeño académico